Lo que me da vergüenza Ya, pues termíralo Hello, gente Ya te caminas Ya I look at you and it's easy to see You are that someone I've been trying to meet Vamos a hacer un nuevo vlog Semanal de mis vacaciones Así que Dicen verdad, pues estoy de vacaciones Por mientras, supuestamente Ya, y lo que vamos a hacer hoy día Está lloviendo, así que vamos a hacer sopa y pillas Primera vez que hago sopa y pillas Así que espero que me queden ricas Y ahora vamos a comprarles mis ingredientes Ya miren, compramos Levadura El sopa y yo Y el aceite Para que Matías Rojas haga sopa y pillas Tengo una acotación Lo más difícil De hacer la sopa y pillas Fue cortar el zapallo No sé si mi zapallo estaba muy duro O es normal que cueste tanto Porque la parte de la cáscara Les juro que me costó demasiado Fue una tortura y yo pensé que no lo iba a lograr Y lo segundo que me costó mucho Fue cuando tuve que integrar Todos los ingredientes Tenía que hacer una masa, cierto? Y había que amasarla, no sé qué Y a ese momento Fue mucho zapallo Entonces Estaba muy pegajoso Tenía pegado las manos Y no se me despegaba Y amasaba, amasaba Amasé tanto rato Pero se logró menos mal Con harina se arregla eso Por si acaso Tip Como que esta sequía ahí Si Vamos a ver como sale esto Que la verdad no lo sé La oreja buena? Un poquito buena Para que leche salía? Para que no se pide Ya lo voy a cortar todo porque Para que me quede Cuando andaba Parece que hiciste para vender sopa Que increíble Lo que pasa es que Salieron muchas Porque eran hartos zapallo Pero Es primera vez ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo no sabía Como las narizas ni nada Así que Pero estamos aprendiendo Ahora me parece que Que increíble Eso está por verse ¿Por qué? Mi nube está entrando en colapso Porque Ella sabe si lo he hecho tanto Y ya No ¿Es que ni lo he hecho tanto No Esta vez No 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 es muy bueno No es muy bueno Ya miren, los vecinos de por qué subieron Como que suben mucho, como que se entran Eso no sé por qué sucede Y listo Miren mis sopa yotillas Me encantan ¿Cómo está? Ya, pero por qué las critican el tiro Pero con el que se puede sentir Pero, pruébalo Ah, ya Muy rico Hello gente Les muestro mi travesía para llegar a mi casa Que es eterna Ahora estoy en el terminal de Curicó Y son las 12 Así que llegar a Santa Cruz son como 2 horas más 1 hora y media 1 hora y 45 por ahí Así que sub Combatiendo la vergüenza que me da hablar por acá En público Nos vamos por fin Bueno gente Ya se acabó la travesía Voy llegando O sea, ya llegué a Peralillo Y me está esperando mi mamá Así que eso Al fin Después de 1500 horas Después les hablo más Vine a la peluquería ¿Qué me va a hacer señora peluquera? No sé, ahí vamos a ver Como que no sabe ¿Qué es de servicio? Así está mi pelo En verdad vine a la peluquería Porque tengo el pelo muy naranjo Miren Les voy a dejar un antes de cómo lo tengo Y después el después No les he contado Pero la peluquera es mi mamá Privilegios, privilegios Quiero que no sea un color tan claro Como el que me aplicáis siempre Porque siento que se me va muy rápido tal vez Tal vez como un No sé, marrón Tú me aplicáis como un marrón claro No sé, un marrón oscuro Ponte tú Ya ¿O no? El pelito que me cortaron Tenido de más ¡Buenos días! Bueno ¿Cómo están los bebés más lindos del mundo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy viendo la isla de las tentaciones Y... ¿Qué? Está muy buena No puedo con esto Terminé de ver la isla de las tentaciones Y... Cuático 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 Yo siento que meterse a un reality así es como que Por mucha confianza que tengas con tu pareja O... Sí, confianza Y amor como que No sé Como que vaya a fracasar Nada Que tu pareja esté todo el día consciente que se lo quiere comer Entonces como ¿Qué? O sea, no sé si yo estaría dispuesta a eso la verdad Porque al final como que el programa es pa' eso Anda, pa' que Pa' que se metan con otras personas Y como que a la gente le da lo mismo si tenéis pareja o no Porque el programa es pa' eso, ¿cachai? Entonces... No, terrible Y... Y eso Al final el más chanta fue el Gona Porque... Después tenía una relación cerrada Y... Igual se cagó a su novia Anda, terrible Pero... Eso Nada El único... Lo único que al final... El Mel fue la Yuli Y al final uno los conoce porque... Como bueno Yo los cachaba porque eran pareja Eh... No sé ¿Por qué los conocía? En Instagram supongo No sé La Yuli Como aparecían los realities de acá de Chile Como que yo por eso la conocía a ella Y después cachaba que estaba con el Mel Que claro, él es chileno Eh... Y ellos me gustaban mucho Pero bueno La Mille igual me gusta Es que es muy linda ella Es hermosa Pero ahora quiero ver qué dicen De... Bueno, yo creo que ellos siguen con sus... Con sus tentaciones, la verdad Pero se supone que ahora no pueden mostrar nada Porque... Como para seguir con el orden cronológico del... Del reality Pero eso Les voy a contar algo Con el bambu aquí Yo soy una persona que... Ve harta tele O sea, pero tele en el sentido de que veo harto Netflix HBO Amazon Todas esas cosas Toda esa plataforma Veo películas y series El punto es que yo no puedo ver solo una cosa O sea, por ejemplo No puedo ver No sé si estoy viendo Ghost in the Dark No puedo solo ver esa Y ver la onda hasta que se termine Y de ahí empezar No, yo tengo que ver todo en simultáneo O sea Estoy viendo una serie en HBO Que se llama ¿Será que es amor? Que es la historia de la edad con el cercano Que me encanta Pero a veces me aburro Entonces tengo que ver otras cosas entre medio Estaba viendo la isla de las tentaciones La termino hoy día Estoy viendo también ¿Cómo se llama? La de... El curita con la Elsa Ay, ¿cómo se llama? Perdona nuestros pecados ¿Cuál va? Estoy viendo en Netflix Creo que no estoy viendo ninguna Ya, y con el Mati estamos viendo Revenge Pero esa la veo solamente cuando estoy con el Mati Así que esa cuando estoy sola no la veo Obviamente Pero... Y ahora voy a empezar una nueva ¡Qué emoción! Me encanta ver series en simultáneo Porque así si me aburre una Retomo la otra Y así retomo la otra Después Todas las termino Pero... En simultáneo O sea, las voy viendo de a poquito Porque si me aburren Así tengo una segunda opción Y una tercera Y una cuarta Y una quinta ¡Excelente! Así que lo recomiendo, gente Y ahora voy a empezar a ver Lucy Fuss Que... En verdad Creo que hace mucho que salió esta Y yo creo que vi que la estaba viendo La Kami Estuardo Hace mucho Eso sí, hace mucho Y... Como que... En alguna escena Supongo Porque ella decía como que daba pena No sé Como que me veía Creo que una vez subió una historia Como llorando Y me encantan las series Que dan pena Me encanta llorar Así que voy a empezar esta ¡Excelente! Mueren que terminen de ver El primer capítulo ¡Ay! Esto es demasiado lindo ¡Vean esta serie! ¡Veanla! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Hola! Amigas de YouTube Ayer vi Como la estadística Y todas esas cosas Que uno tiene que ver Cuando es YouTube No Y que chequé Acá en este canal Yo uso muchas mujeres O sea Yo hago más mujeres Las que me siguen Así que me encanta Así que Me voy a referir a ustedes Como amigas de YouTube ¿Hay algo mejor Que comer sushi Que sobró del día anterior? Como desayuno Es que A mí me encanta Realmente Y estoy sola Porque esta gente Sale a trabajar Muy temprano Así que Voy a desayunar Sushi Les voy a mostrar El sushi Acá de donde yo vivo Lo vivo en Perarillo Por si acaso Es muy rico El sushi Perarillo Muy bueno Y a mí Mi favorito Es el Matilda Rojas Este es mi sushi favorito Me encanta Y me quedan Tres piezas O sea No Cuatro Porque ya me comí una Ay qué rico Realmente Y me hice un tecito Obvio Lo mejor Lo mejor de esta casa Es que hay Una bolsa De naranja Si yo fuera Y más Entonces me hice Un jugo Natural 100% Natural De naranja Miren Qué rico Así que Lo vamos a probar Y les voy a decir Cómo Miren Es más grande Que mi cabeza No Está rico Está muy rico Pura vitamina C Gente Pura vitamina C Había puesto la tetera Para hacerme un té Porque tengo frío Y después me voy a correr La naranja Y la tetera Que va ahí Y no me hice el té Pero me hice el jugo Es que vamos a almorzar ahora Entonces tomar mucho líquido Aparte que mi mamá Me hizo cazuela Entonces la cazuela Ya es harto líquido Así que No Con esto Estamos Hello Amigas de YouTube Miren con quién estoy A él no le gustan las cámaras Bueno Cachen que Les quiero grabar ahora Porque me voy a maquillar Y les quería grabar Y Tengo 10% El punto es que Mi mamá ayer se llevó Mi cargador Entonces Está en su cartera Y No sé si me alcancé La batería Y mi mamá no ha llegado Me acabo de rascar acá Porque yo tengo rojo Entonces Eso No sé qué hacer No sé si voy a alcanzar Porque aparte Igual me va a demorar Eso Y También les quería contar Otra cosa Ayer Quería grabar vlog De cuando iba a Santa Cruz Entonces Le iba a grabar Cuando me subiera a la micro Para hablarles Y contarles que me iba a jugar Con una amiga Y todo ese tema El punto es que me subo Y había una prima Entonces obviamente Me senté con ella Y empezamos a hablar Y todo eso Entonces por eso No pude grabar en el camino Después se me complicó más También porque Llegué a Santa Cruz Y había una amiga Con la otra Ya me había juntado antes Pero Con la otra amiga Como que no me juntaba Hace mucho Entonces Como que había muchas cosas Que ponerse al día Y entonces Nos juntamos en un café A tomar algo Anda les voy a dejar Los videos Aquí 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 Ya entonces nos juntamos Y toda esa onda Pero No les pude grabar mucho Porque Se me olvidó O sea También como que no le iba a estar Hablando a ustedes También en YouTube Porque estaba hablando con ellas ¿Me entienden? Entonces Pésimo Pésimo vlog Ya Ahí viene mi mamá Así que Ahí les voy a poder grabar El maquillaje ahora Miren Me voy a maquillar ahora Y tenemos muchos productos Porque en verdad Son de mi mamá Así que le vamos a robar a ella Ya miren Estoy en la cocina Porque aquí está La mejor iluminación Así que por eso Me lo voy a hacer acá Ya Lo primero que me voy a aplicar Va a ser el corrector Que Este es de Naked Ni siquiera sabí pronunciarlo Ni que eres Ni te la sabes Gente Es Urban Decay Entonces me voy a aplicar En las ojeras Y ahí tengo Ay Es que tengo muchos granitos Porque No sé si les había contado Pero yo estoy En un tratamiento Estoy tomando Isotretinoína Entonces El primer efecto Que tiene ese tratamiento Es que te salgan Muchos granitos Así que estoy en eso Ahora Ahora Hay que difuminarlo Entonces Con este mismo Que tiene Lo podemos difuminar Ya miren Y ahí Hay que ir difuminando Hay que tener Harta paciencia Para que se difumine No me encanta Como han quedado No tengo ojeras Ya miren Ahora me voy a hacer Los ojos Y me quiero hacer Como con tonos verdes Entonces Tengo que ir revisando Mi celular Así que ahí A poquito Les voy a ir mostrando Como lo voy a hacer Tuve todo este rato Con el celular Cargando Para mostrarles Bien el maquillaje Y Esta cosa no carga No sé qué onda O sea El cargador No sé El enchufe La verdad No sé Cuál será El problema Ya Pero miren Esto llegó Ay Me siento rara Porque Uno nunca se maquilla Así Al menos yo no Entonces Me siento rara Pero Es normal Yo creo Me estoy echando Como uno Más oscurito Y ahora Me voy a echar Arriba Como que Había un cafecito Y creo que esto Es como para Dar profundidad Al ojo Y ahora Había otro Color Que era Entonces Me equivoqué Porque Ese no era Como un blanco Yo quiero Como un blanco Con vello Y este es como Es brillo Pero es rosado Entonces No Ya Ahí me lo saqué Excelente servicio Ya Pero no sé Entonces Cuál ponerme Porque mi mano Tiene como ese blanco Que yo quiero Entonces Ya miren Me estoy echando este Que es como iluminador La verdad No es el color Que yo quería Pero no hay otro Y tal vez Encima me eche Como ese rosadito Pero no quiero Que me quede rosadito Pues quiero como Brillo Ya miren Así quedó Ya Ahora me voy a aplicar El polvo traslócido Y de polvo traslócido Mamá tiene este Que es MAC Entonces Me lo voy a aplicar Ya Me apliqué El polvo traslócido Y ahora se supone Que me tengo que aplicar La base Oye Oye Me encanta Esta base Porque es súper Lívia Y como que Ni se nota Ni se nota Que tenis base Me encantó Miren Ni se nota Es impresionante Después de la base Bronzer Blush Y todo eso Entonces ahora Aplicamos El contorno El contorno Me va a aplicar Este Que es de Urban Decay Me encanta Es muy lindo Entonces Ya miren Me encanta Contorneármelo en el Y les juro Me encanta Yo Me gusta usar Este de Pixi Y Miren Con la cámara Se ve como Alto Pero según yo Como que acá En vivo No se ve No es que tenga Mucho Iluminador Con este Que se ve lindo Porque se ve Como muy sutil Miren Primera vez Que me voy a contorniar Los labios Este me encanta Es muy lindo Porque solo brillo Y yo que no me maquillo Nunca los labios Ay, quedan muy lindos Los labios Les juro Este es Este de Maybelline Miren Así es Lifter Gloss Es muy lindo Realmente Creo que ahí terminaría Más poco Ah, me falta Esto Este es de Urban Decay También Y es ¿Cómo se llama? Esto que se echan Para que dure más El maquillaje No sé cómo se llama Ah, que me da cosita Echarme Miren, así quedó Mi maquillaje ¿Te gusta? Ya Eso La verdad es que es Primera vez que uso Maquillaje tan bueno Onda De marca De calidad Entonces Se nota Se nota Totalmente O sea, mi mamá tiene Maquillaje demasiado lindo Pero porque Obviamente ella trabaja en esto Entonces Es que O sea Les juro que con maquillaje Así es imposible Que te quede algo feo Onda Demasiado lindo Así que Eso gente Espero les Haya servido Mi tutorial La verdad es que yo Primera vez que me hago Esto de los ojos Al menos Quería como un color Que resaltara mis ojos Porque Sucede que yo Ah, me faltan las pestañas Me faltan Que soy pava Me faltan las pestañas Ya, pero voy a guardar Esto por dentro Yo tengo los ojos Como Verde Marrón Con marrón Ya como una mezcla Media ranita Entonces Estaba buscando un maquillaje Que resaltara eso Y Ahí me salía Que Tenía que ser Con verde Con verde Y yo nunca me maquillo así Entonces Eso Me siento rara Siento que cuando me vean Estoy como a ver rara Pero Como que de lejos Por ejemplo Ahí me veo en la cámara Y siento que no se ve Como tanto Yo creo que es cosa De acostumbrarse Y eso Ahora yo creo que estoy atrasada Porque tengo un almuerzo Esto me lo voy a hacer Con mi maquillaje Porque Es como más personal El increpador Siempre quise aprender Con la cuchara Pero No se me da Así que con este no me Y según yo Yo tengo este Que No me acuerdo donde me lo compré Pero No lo encuentro tan bueno Como me lo compré hace poco Es como Yafi Lo anda Lo voy a usar Nomás No hay presupuesto Para comprarte otro Miren No tenía batería Dentro de la casa Pero Así que A mi me gusta Ay Hola Gullita Venimos al Saludas Pero si se puede Porque el Y vamos con el Mati al cine Porque vamos a ver ¿Qué película? La del círculo Ya ¿Por qué hiciste eso? La del círculo Romper el círculo Él se hace Y él quería venir No sé ¿Por qué? Es extrañado Por eso Es un Duran obligado Ya Y además Yo tengo Ahora la matrona Así que Aprovechamos Ahora Vamos a comprar La entrada Y después A las 5 Yo voy a la matrona Y suponen Que vamos a comprar La entrada A las 5.50 Así que Si estuviera embarazada Le estaría llorando Pobrecito Ya Y eso Por gente Así que Ahí los Actualizó El cine Ay Esta vamos a ver El encargado Compramos las entradas Entrábamos una pizza Compré Oh qué rico ¿Y a qué hacíamos? Ya no se puede Mati ¿Qué hacíamos? Cuéntale a la gente No, hicimos como dos veces ¿Pero qué lo hicimos? ¿Qué hicimos? Entramos una pizza Pero En un tamper En un tamper Pero ahora ya no vivo Aquí decirlo Sí, ya no se puede Pero Excelente experiencia Lo recomendamos Gente, ahora andamos De shopping Matías Rojas No vamos a comprar nada No es broma Pero Si nos vamos a comprar después No nos ha ido bien Con el shopping Matías Rojas Triste Vamos llegando A las matronas Como con Media hora de anticipación Porque Quiero que me atiendan Antes Porque tenemos Ahora el cine A las 5.50 Así que Espero alcanzar Que opinamos Que te traje a la matrona Para que te vean Te revisen Ya fuimos al doc Todos bien Y ahora vinimos al supermercado Para comprar unas cositas Y meterlas al supermercado Al cine Para meterla al cine Donde pió la mente Pero No sé qué cosa Ahora vamos a ver Ya ¿Estás preparado? Buen días Rojas ¿Estás preparado? Para llorar Así estamos nosotros Antes de ver Romper el círculo Ya Y después vamos a grabar Nuestra reacción Cuando salgamos Bueno El mati Obvio El mati Obviamente no va a llorar Pero yo sí Una donde te gane la risa Que te va a llorar O gritar de terror No importa cuál sea tu preferencia Este es tu cine Ayúdanos a cuidarla Tirándola de su ¿Qué pareció la roja? ¿Eso sí? ¿Más? Bueno ¿Qué pregunta? Pero de luna al diez ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Seis ¿De verdad? Sí Es que No, pero si no es mala No, yo le doy un... Bueno, pensé que iba a llorar más Y yo soy bien llorón Así que... Pero no lloré tanto Porque la gente salía como... Sí La gente salía como... No sé Llorando demasiado Ya yo no Y yo soy muy llorando Era un exceso Sí, un exceso Ya Yo le doy un... No me gusta un nueve Porque deja una linda enseñanza Eso me gusta Sí Claro Eso sí 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 Pensé que era más triste Sí, igual pensé que era más triste No, pero qué bueno que tuvieron un final feliz Y ahora nos vamos ¡Vamos, papá! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Si tú te quieres acostar a dormir ¡Ay, tú no! Tengo un guarda, papá ¡Adiós, adiós! No, no te doy un guarda No, no te doy un guarda No te doy un guarda No te doy un guarda Pero a ver, tú buen día, Mati Con el día No sé No sé No te doy un guarda ¡Adiós, adiós! No te doy un guarda No te doy un guarda ¡Adiós, adiós! Gracias.